El actor principal es amigo mío, es alguien que conozco desde hace tiempo y que nos llevamos muy bien, entonces trabajar con él ha sido fácil y también de alguna manera conocía su presencia, había hecho fotos antes del proyecto, le había grabado un vídeo, entonces tenía claro cómo se comportaba delante de la cámara y en relación a la presencia, justamente creo que lo que más me atraía o de alguna manera la intuición me decía que lo que yo quería filmar era su manera de estar, cómo ocupaba el espacio, la tensión que tenía en el cuerpo, de hecho realmente me gustaba esta idea de generar un espacio de ficción uno que es donde sucede el corto y era como cogerlo a él y lanzarlo ahí y entonces ver cómo reaccionaba. De alguna manera el personaje, yo veo al personaje como un animal herido y el trabajo con Víctor, que el actor consistía en enseñar o no enseñar pues esta fragilidad, entonces trabajamos un poco de esta manera, en la precisión de los gestos, en cómo en algunos momentos era hermético, era como infranqueable, entonces había otros momentos donde permitía que se viera su parte más vulnerable y que ayudara a dar un poco la dimensión de un personaje que está como encerrado en su lucha, pero que hay pequeños momentos donde sale esta parte más frágil de él.